La Corte Suprema de Justicia habilitó en la sede del Palacio de Justicia de San Lorenzo, Circunscripción Judicial de Central, la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica. La inauguración contó con la presencia del presidente de la máxima instancia judicial, doctor Alberto Martínez Simón, y del ministro Eugenio Jiménez Rolón, además de otras autoridades judiciales, representando un avance en materia de acceso a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad. De esta manera, los usuarios y auxiliares de justicia podrán presentar denuncias y obtener el inmediato otorgamiento de medidas cautelares de urgencia que serán dictadas por los jueces de paz que integran la circunscripción judicial de Central. Además, pone a disposición las líneas telefónicas 0972-377850 y 0972-377851 para las denuncias correspondientes. Una señal de compromiso, iniciativa del ministro Jiménez Rolón, vinimos a inaugurar esta primera Oficina de Atención Permanente a las Víctimas de Violencia Doméstica Interfamiliar. Realmente unas instalaciones muy bien montadas y principalmente destacar la iniciativa, la iniciativa que implica también un compromiso de seguir replicando este mismo modelo en otras circunscripciones. ¿Y apoya también la justicia con perspectiva del género? Por supuesto, por supuesto. Hoy estamos ante una realidad palpable, latente, innegable, que es la violencia doméstica interfamiliar y tenemos que hacer algo a los efectos de por lo menos dar amparo a las víctimas de la misma. Un paso muy trascendente que está dando el Poder Judicial porque de esta forma está facilitando el acceso a la justicia a personas que están en estado de vulnerabilidad en momentos muy difíciles y como se ha dicho, son momentos en los que se necesita un apoyo y eso es lo que estamos tratando de dar. ¿Qué representa para la Corte Suprema de Justicia este avance? Una innovación que creo que va a ser replicada en otras circunscripciones. La habilitación de la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica fue aprobada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 15 de julio del 2020, enmarcándose su funcionamiento dentro de lo establecido en la acordada número 1415. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!